Lo que yo he dicho en privado, en voluntad popular, lo he expresado en público. Algunos me catalogarán de indisciplinado, pero prefiero pasar por indisciplinado que pasar por traidor. Yo lo me expresé en 2017 igual. Y mira, no quiero sonar petulante, pero si alguien sabe, y bueno, me tomo el atrevimiento de decirlo aquí con Antonio, de gobiernos municipales, es este servidor que me tocó ser alcalde a los 28 años de edad. Por cierto, el único electo con la tarjeta de voluntad popular, la única vez que se utilizaba la tarjeta por comisión municipal, más nadie lo pudo hacer porque en el latillo no hubo unidad en ese momento, hablando de la unidad. Y lo que yo he expresado en privado lo he expresado en público. Y es sano que yo creo que haya corrientes dentro de las organizaciones que expresen sus opiniones y debatan porque parte de las instituciones que hay que recuperar en Venezuela son los partidos. Los partidos políticos son instituciones. Para el domingo, yo quiero dar un mensaje con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Y voy a tomar lo que comenté cuando se anunció esa elección, entre comillas, porque bien sabemos que no es elección. Lo dije el 31 de agosto. Que no votar en dictadura también es un derecho. Y que quien no vota hoy en Venezuela ejerce un acto de obediencia civil que desafía el control social e intimidación instalada por la dictadura. Es decir, no caiga en el juego de que, bueno, y si no votas, entonces ¿qué queda? ¿Qué hacemos? No es que no votar en dictadura es un desafío. No votar en dictadura es un acto de rebeldía. No votar en dictadura es retar a quienes hoy tienen el aparato represivo más poderoso que hay en América Latina y el Caribe. Y es retar al control social, por el cual a mucha gente hoy la tienen oprimida por una caja de comidas. Que bien sabemos, esa caja de comida, quienes se han hecho millonarios con eso, como Alex Saab, que hoy está preso. Entonces, no votar es un derecho. Y más bien no votar en dictadura es un acto admirable, honorable. Y si hace solo 10 meses para las ilegítimas parlamentarias de 2020 no hubo condiciones. Si hace 3 años no hubo condiciones para el fraude presidencial de 2018, ¿por qué las hay ahora? Usted puede ir el domingo a votar, pero usted no va a elegir. Usted puede ir el domingo a votar, pero quien quede no va a estar genuinamente al servicio de la gente. Yo creo en la descentralización. Mi experiencia pública empezó en la descentralización. Me empezó siendo alcalde con un equipo de gestión muy joven y es apasionante. ¿Y qué más quisiera yo que en Venezuela se recuperara la descentralización? ¿Qué más quisiera yo que en Venezuela se rebustecieran los gobiernos locales, los gobiernos regionales? ¿Qué más quisiera yo que en Venezuela hubiese elecciones libres, transparentes, competitivas, con verdadera observación internacional? Pero eso no es lo que está planteado hoy. No va a haber oportunidad para que la misión de observación electoral de la Unión Europea tenga una muestra representativa el domingo en su observación. Mucho menos el panel de expertos independientes que van por Naciones Unidas. Mucho menos el centro cárter. Lo que está planteado allí son adjudicaciones. Alguien que me diga a mí, a ciencia cierta, en qué han contribuido aquellos que fueron juramentados por la constituyente en 2017 para ser alcaldes y gobernadores. ¿En qué han contribuido? Díganme ustedes. Más bien en todo lo contrario, en ahora crear nuevos partidos y nuevos movimientos que se legitiman por la decisión del G4 de participar el 21 de noviembre. Entonces son un factor cuando realmente no son ningún factor. Ellos existen porque los verdaderos líderes de esos municipios, de esos estados fueron inhabilitados, fueron destituidos sus cargos, fueron ordenados ilegalmente para ser detenidos. Y el país no puede perder el foco, mi Omar y de todos los que nos están viendo, de lo que ha pasado el último mes, que ya Antonio comentaba algo de eso. Y ese tiene que ser el foco. Hoy Alex Saab está preso en los Estados Unidos. Fue extraditado después de un año de estar detenido en Cabo Verde. Eso es un triunfo. Eso es un triunfo. El pollo Carvajal próximamente puede ser extraditado. Claudia Díaz próximamente puede ser extraditada. Guía el Mamón está siendo acusado por la justicia de los Estados Unidos. Nicolás Maduro tiene una acusación y un valor por 15 millones de dólares. Diosdado Cabello está en esa misma acusación por 10 millones de dólares. Raúl Gorín también tiene una acusación y son 5 millones de dólares. Esas son las conquistas que ha habido en este tiempo. Y en eso es lo que hay que seguir trabajando hasta desmoronar este sistema criminal que hace que cada día los venezolanos sean más pobres y menos libres. Hoy el régimen, ¿por qué se sostiene? Y perdónenme si me exciendo unos minutos. El régimen hoy se sostiene por unos cuerpos de seguridad que no están al servicio de la Constitución, sino están al servicio de un partido. Aunque yo creo que hay muchos soldados y policías dignos en Venezuela y que pueden asumir una posición institucional. Y por cierto, hay miles de policías y soldados venezolanos que están en el exterior. Volviendo a la primera pregunta de la diáspora, la diáspora también incluye policías y soldados. Pero hoy el régimen se sostiene por un alto mando militar que decidió ser un cartel de narcotráfico. Hoy el régimen se mantiene por grupos irregulares armados que actúan en sincronía con estos cuerpos de seguridad. Grupos irregulares armados como el ELN, importado de Colombia, o los colectivos armados creados en Venezuela. Hoy el régimen se sostiene por potencias extranjeras como Rusia y China que le están dando protección a esta dictadura. Y evidentemente toda la presencia de Cuba y más recientemente con más intensidad de Irán y de Turquía. Y eso que ha traído como consecuencia, eso ha traído como consecuencia que 6 millones de personas se hayan ido y que casi 10 millones de personas, según el Programa Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas, estén en condición de hambruna en Venezuela. Es decir, que no pueden comer tres al día. Cuando uno suma quienes hoy están en inseguridad alimentaria en Venezuela, son casi 10 millones de personas. Y los 6 millones de venezolanos que se han tenido que ir, la mitad de la población hoy está en una condición vulnerable. Bueno, hoy nos estamos enfrentando, como ya decía María Corina en el principio, políticos. O sea, si esta gente fuese política, hace rato se hubiese logrado un acuerdo. O hace rato se hubiese solucionado esto por una elección. O hace rato se hubiese resuelto esto por una de las tantas protestas que hemos hecho. Pero es que estamos enfrentando a criminales. O sea, es decir, Maduro, Diosdado Cabello, Tarek Laisamí, Fray Bernal y tantos otros lograron lo que no logró Pablo Escobar, por ejemplo, que fue tomar el poder. Tomaron el poder. O sea, es como que si Pablo Escobar hubiese llegado a Nariño, en Bogotá. Es como si el Chapo Guzmán hubiese llegado a los pinos en Ciudad de México. Eso es lo que estamos enfrentando en Venezuela. Por eso no hay validez este 21 de noviembre. Por eso un alcalde y gobernador no va a tener ningún margen de maniobra. Y por eso yo digo no votar en dictadura es un acto de desafío ante el control social y la represión que se ha instalado y es un derecho. Es un derecho. No se sientan mal. No que me abstuve, que no participé. No, que eso es un derecho. Y ya usted lo hizo en las últimas parlamentarias que fueron ilegítimas y en las últimas presidenciales. Desde el 2016, cuando nos robaron la posibilidad de tener un referéndum revocatorio, en Venezuela no ha habido más elecciones libres. Esa es la verdad. Cinco años donde nos han robado el derecho a elegir. Y como decía María Corina, la gente está muy clara y yo creo que la mayor demostración de esa claridad que tienen los venezolanos es que veremos los centros de votación vacíos el 21 de noviembre, cosa que yo disfruto mucho cuando ocurrió en estos años, porque Venezuela Televisión es las pocas cosas que no pueden ocultar. Cuando van a hacer la cobertura de estas elecciones amañadas, pues evidentemente no pueden ocultar cuando esos centros están vacíos. Gracias.